Bobby Abreu fue altamente subestimado, altamente, y es mucho mejor de lo que recuerdas. Fue tan bueno en el diamante que debería ser considerado un crimen no reconocerlo. Bueno, no tanto así, pero Bobby Abreu tuvo una excelente carrera en las mayores, y en este video analizaremos su caso para el Salón de la Fama en Cooperstown. Firmado por Houston en agosto de 1990 en Venezuela, Abreu ganó el premio Jugador del Año de las Ligas Menores de los Astros en 1996, e hizo su debut en las grandes ligas más tarde esa temporada. Los Astros dejaron a Abreu desprotegido en el draft de expansión de la MLB en 1997. Tampa Bay lo seleccionó y luego lo envió a los Phillies, donde jugó los siguientes 9 años de su carrera y puso los numeritos que hoy en día lo tienen en el boletín de Cooperstown. Cuando vemos la carrera de Abreu en su contexto completo, queda claro que fue uno de los mejores jugadores ofensivos de su generación. A continuación veremos las razones por las cuales Bobby Abreu merece un lugar en Cooperstown. Fue una máquina de envasarse. A lo largo de su carrera de 18 temporadas, solo Derek Jeter, Alex Rodríguez y Chipper Jones se envasaron más veces que Abreu, quien llegó a base 3,979 veces, más que Tim Raines y Tony Gwynn, peloteros que ya están en Cooperstown. Abreu lideró las grandes ligas con 1,396 bases por bolas de 1998 al 2011 y está en la posición número 20 de todos los tiempos. Tuvo 8 temporadas con al menos 100 bases por bolas y desde 1969 solo Barry Bonds, Frank Thomas y Gene Tommy tienen más temporadas que Abreu con al menos 100 bases libres. Pero Abreu tenía mucho más a su favor. Más allá de su fantástico ojo en el plato, fue una doble amenaza que hizo bastante daño con su bate y fue un terror en las bases. Completó 9 temporadas con al menos 60 extra bases y al menos 20 bases robadas. Nadie más ha hecho eso con más frecuencia en la historia de la liga americana o nacional. Abreu tiene a su nombre 288 honrones y 400 robos durante su carrera de 18 años. Solo otros 4 jugadores en la historia de la liga nacional o americana han alcanzado esos puntos de referencia. Craig Vigio, Ricky Henderson, Barry Bonds y su padre Bobby. Además, Abreu registró 921 extra bases en las grandes ligas, lo que lo convierte en uno de 7 jugadores en la era moderna con al menos 900 extra bases y 400 robos. Y aún así, la mera sugerencia de que las estadísticas de Abreu son comparables a las de Ichiro o Tony Gwynn ofende a algunos. Pero Abreu puso números más elevados que esas leyendas del juego en muchas categorías. Por ejemplo, la cantidad de honrones de Abreu es más del doble que la de Gwynn y su porcentaje de envasarse también es más alto. Incluso en los números del comedulce y los de Tony Gwynn, quien recibió el 98% de votos para Cooperstown, comparado con el 9% recibido por Abreu, no hay mucha diferencia, como lo indican las estadísticas tradicionales, tal como las avanzadas. La mejor habilidad de Abreu fue su disponibilidad. Pudo permanecer en la alineación casi todos los días y producir números increíbles. Apareció en al menos 150 juegos en cada temporada desde 1998 al 2010. Eso es un transcurso de 13 temporadas. Y solo 6 otros jugadores lo han hecho en la historia del béisbol. Durante esas 13 temporadas, ningún pelotero participó en más juegos que Abreu y batió para 2.97 con un porcentaje de envasarse de 402. Abreu estará en el boletín para el Salón de la Fama por cuarta vez en el 2023, buscando un incremento en su porcentaje de votos, que actualmente está en 9%, cifra lograda en el 2022. Se necesita recibir el 75% de los votos para ser inducido al Salón de la Fama en Cooperstown. Con tu nuevo conocimiento sobre la carrera de Bobby Abreu y de cómo se compara con grandes de nuestro deporte, ¿crees que sea elegido para el Salón de la Fama? Si no lo logra en el 2023, todavía le quedarían 6 años de elegibilidad antes de ser eliminado del boletín de votaciones. Gracias por sintonizar esta edición de Paraíso Informativo. No olvides darnos like y suscribirte al canal. Si tienes algún tema en mente que te gustaría que cubra, déjame saber en los comentarios. Hasta la próxima.